Muy buenas noches, colegas, muy buenas noches. Hoy está con nosotros el secretario, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, Joaquín Lozada. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Bienvenido. También está con nosotros el diputado Martín Sabatella. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, empezamos con el primer tema, la situación de las encuestas y la respuesta de Carrió. Porque ustedes saben, se difundieron varias encuestas en los últimos 10 días en la República Argentina y Elisa Carrió no estaba beneficiada justamente por esas encuestas, pero ayer elaboró una respuesta, dijo lo siguiente. ¡Confirmadísimo! Lilita es fan de 678. Así es, la ex Ari anoche confirmó que es fana del ciclo cuyos números evita mencionar. Cuando uno ve de qué manera caen una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces en las trampas del oficialismo. Veamos. El domingo 678 informó sobre las diferentes encuestas que andan circulando. Perfil.com, por Alfredo Leuco. ¡Los K se recuperan y sueñan! Eduardo Fidanza, sociólogo y fino analista de la consultora Poliarquía, sugiere revisar esa conclusión tan difundida de que... Los Kirchner habían comenzado un ocaso irreversible que culminaría con la derrota en 2011. Según su opinión, las cosas parecen no estar ocurriendo tal como se previeron. El gobierno recupera popularidad. La Nación, por Mariano Grondona. ¿Muere o renace el ciclo de los Kirchner? Página 12. Voto a presidente. Néstor Kirchner, 34%. Julio Cobos, 18.9%. Mauricio Macri, 15.3%. Elisa Carrió, 7.7%. La Nación. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Y ayer, de visita por lo del incisivo Juaco, reconoció la caída anunciada por 6.7.8. Como la gente, según las encuestas, rechaza la confrontación. Miren, yo he tenido que luchar todos estos años perdiendo imagen, porque la gente no quería que denunciemos. Uno lo hace a pesar de la imagen. No saben el costo personal de imagen negativa que yo tengo. La Nación. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas, mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses. Costo personal de imagen negativa que yo tengo, por haber enfrentado a los Kirchner, por haber denunciado la verdad. No se va a sembrar trigo, vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. El granero del mundo a tener que decir un día que vamos a importar. Por haber denunciado la verdad. Vamos a una crisis energética y a un col... Vamos en el corto plazo a un problema energético grave, muy grave. ¿Qué significa eso con la acción? Nosotros vamos a tener un problema irresoluble. Entonces... Vamos a quedarnos sin luz y sin gas. Claro, cuando se gobierna para una... Así es. Por haber denunciado la verdad. La sociedad lo que no tiene que... La sociedad está respaldando a todos ustedes, a todos nosotros. El problema es así. No hay que movilizarla. Ellos tienen que quedar enredados. Porque lo que está buscando Kirchner, que ya lo buscó en noviembre del año pasado, si ustedes recuerdan, cuando iba a venir el campo y entonces llenaron los piqueteros, es la confrontación. Estamos con Elisa Carrió, el líder de la oposición, y una denuncia, gravísima denuncia que ha hecho en las últimas horas, que el gobierno tiene un plan para meter miedo a la sociedad. Usted tiene un plan del gobierno, lo que están pretendiendo hacer es que la capital sea una suerte de emboscada. Algo arma Kirchner para diciembre. Y lo va a ir haciendo increyendo, es decir, con permanentes trampas y después con algo. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. Por haber denunciado la verdad, siempre fue más fácil decir que uno estaba loco que ver la verdad. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas. La gente en la calle dice que se vaya a ver si los derrumban. Bueno, Martín, a ver, ¿qué... No, me parece que la caída en las encuestas de Carrió debe estar relacionado con que pierde autoridad la palabra de ella, ¿no? Digamos, está dedicado a pronosticar cosas que no pasaron. Entonces, va a denunciar cosas que no son ciertas. Sí, bueno, todo eso. Entonces, voy a decir, bueno, va a haber caos, no hay caos. En diciembre va a haber no sé qué cosa, no hay. No va a haber luz, no va a haber gas, no va a haber pan. No pasa. Quiero decir, me dijo, ha llegado a decir, hay gente armada. Entonces, me parece que, obviamente, si vos escuchás de todo eso y después te das cuenta que no es, me parece que hay una... Se pierde valor la palabra. Entonces, me da la sensación de que es eso lo que le sucede en la caída de las encuestas. Y después, digamos, es increíble como una persona puede denunciar cuestiones conspirativas vinculadas a la creación de un estado de violencia y al mismo tiempo dice, la gente nos pide que los saquemos, la gente los quiere matar. Entonces, voy a decir, creo que lo que se ve claramente es esa situación. Y además también, bueno, un plan o intención de que muchas de las cosas que no suceden, sucedan. Pero tiene más que ver con lo que a ella le gustaría que pase, que con lo que pasa. Claro. A ver, Joaquín. No, yo me gustaría mirar mal vaso medio lleno, digamos. Más que mirar a ver por qué cae Carrió o Cobos, me gustaría que entre todos miremos por qué Kirchner crece. Y creo que hay una explicación. La explicación de otra edad que, por lo menos la que nosotros vemos por ahí, es que después de un resultado rectoral adverso, como podría haber sido el año pasado, todo el mundo esperaba que se paralice el gobierno, que hubiera como una especie de quedate quieto. Y la verdad es que la decisión del gobierno siguió siendo responsable de seguir gobernando para todos los argentinos. Salió la ley de medios de avisales, que era una ley que había hecho muchísimo tiempo. La asignación universal de la cual todo el mundo habló, todo el mundo planteó, se la concretó en este tiempo. Porque son medidas absolutamente de acción, que es lo que vuelve a reposicionar a Néstor Kirchner. Pero sobre todo el proyecto, si no es un proyecto que estaba muerto, que pudo haber tenido un resultado electoral no bueno. Pero sin lugar a duda, el pueblo argentino necesitaba que lo sigamos gobernando con esa convicción de llevar adelante el proyecto. Y eso creo que es lo que hoy lo vuelve a posicionar en la encuesta. Sandra. Yo pensaba dos cosas, ¿no? Bueno, por un lado, ahora que empezamos a hablar de encuestas y de imagen, creo que es un tic que tenemos, porque bueno, es como se lo denomina, la imagen positiva o la imagen negativa. Pero, ¿qué mide esa imagen? ¿Es imagen solamente? ¿Cuál es el contenido de esa imagen? Me parece que las encuestas están, en este momento, midiendo algo más que la imagen. Me parece que tiene que ver con una perspectiva. Me parece también que el hecho de que Kirchner suba implica que lo que trae o lo que propone es un modelo visible y que la oposición no está mostrando nada. Entonces, me parece que atrás de esa imagen hay otra cosa. Y por el otro lado, pensaba, ¿qué pasaría si se invirtieran los términos? Y si alguien saliera a decir, por ejemplo, en relación a Cobos, la gente en la calle lo quiere matar. ¿No? Imaginemos el tembladeral que despertaría una afirmación como la que tan suelta de todo hace Carrió. Igual no creo que en este momento Carrió le convenga victimizarlo tanto, pero no se ha instalado que él tiene miedo y su familia corre peligro. Estamos casi a un paso de lo de Cobos, prácticamente. Y respecto al costo negativo de su imagen por hacer tantas denuncias tan importantes y que ella debe pensar que se cumplieron y todas estas cosas que enumeraba Sabatera al principio, ¿no? Me quedé pensando un poco, porque fueron tantas las cosas que dijo, tantas las cosas que aseveró, tantos los lugares de costo negativo, los sitios con los que se emparentó. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Su frase que pasamos muchas veces desde hace un par de años donde ella decía que el juego a la derecha en detrimento de la izquierda ella no lo hacía y lo hace. El decir que los hijos de Clarín son sus hijos, el agitar de alguna manera, qué sé yo, no el golpismo, pero empezar a decir que Kirchner está armando gente, que la gente corre riesgo, que la gente quiere matar a la presidenta y al marido. Esto tiene un costo negativo. Y su autocrítica cero tiene un costo negativo. Ella debería hacerse cargo para intentar revertir. Está bueno eso, digamos... No le hace más el juego a la derecha, ¿no? Ahora juega con ella misma, porque ella en la derecha refiere a la presidenta. Está buena esa etapa de la Argentina, ¿no? Que hay una responsabilidad sobre la palabra. En todo caso, se empieza como a achicar ese margen de impunidad. Entonces, si efectivamente Carrió viene presagiando o denunciando una serie de cosas que después la realidad no lo está demostrando, no está mal que esa misma realidad le plantee un costo. En este caso, muy claramente con la secuencia. Pero esos costos los está pagando por las grietas que se abrieron a la información, porque si el bloque de comunicación siguiera monolítico, no tendría costo, como no lo tuvo durante todo el 2008. Claramente. Pero también hay una cosa que nos preocupa a todos los que miramos Telenoche. ¿Vos mirás Telenoche? Sí. Sí, está mal el... ¿Cómo hacés si estamos acá, va? No me dejan de sorprenderme. Lo grabás, claro. Es para poder componer. Yo lo veo a la noche con un café grande y lo veo a María Laura y a Biazati, que ellos siempre están preocupados por cómo nos ven en el exterior. Me acordaba de Lilita mandando cartas a las embajadas denunciando todas estas cosas que gobernaban los ausesco y que iban a caer misiles de punta en este país, y que después cosas que no se cumplen. Entonces yo pensaba, pucha, qué mal es estar María Laura y a Biazati por cómo nos ven en el exterior, porque nos ven como una manga de gente que está mal de la cabeza. Exacto. Gracias. Gracias.